Willy, este domingo 15 de noviembre abre el aeropuerto de La Habana. Con eso me imagino que ya muchos oficiales de deportación están llenando los documentos para comenzar con el proceso de deportación de cubanos. ¿Qué sabes de eso? Dos puntos diferentes y creo que tú eres una de las personas que más sabe del tema. Que el aeropuerto de La Habana abra no significa que Cuba está disponible para aceptar deportados. Ok. Acuérdate que Cuba se reserva el derecho de aceptar o no aceptar. Entonces las personas que son de vuelta a Cuba no regresan en aviones de American Airlines, regresan en aviones de ICE. O sea, cuando tú dices eso, Willy, porque hay una estrategia que utilizan los oficiales de deportación, te dicen págate el pasaje y te vas. ¿Es a eso a lo que te refieres? Es que es muy difícil pagarte el pasaje e irte porque no te lo permiten hacer. Es decir, la mayoría de las personas tienen que regresar, como tienen órdenes de deportación, tienen que regresar en los aviones del gobierno americano. Y el acuerdo entre Cuba y los Estados Unidos es que los Estados Unidos los lleva en aviones de grupo. No los lleva individualmente. Si a ti te van a deportar a Colombia o a Perú, es posible que te deporten en un vuelo comercial. Es más, que te van a deportar en un vuelo comercial. Pero a Cuba, a Nicaragua hasta ahora, a Honduras, lo están devolviendo en aviones del gobierno americano. Willy, cuando alguien tiene estas deportaciones voluntarias, que las firman, ¿qué significa eso para quienes están detenidos a la espera de estos...? Bueno, lo que firman es una partida voluntaria. Ok. Las órdenes de deportación solamente las firman juez. Ok. Estas partidas voluntarias. Pero la mayoría de las personas que tienen partida voluntaria tienen un periodo de tiempo para comprar su pasaje y regresar. Pero si no pueden comprar su pasaje y regresar, se convierte en una orden de deportación. Ahora, ojo, muchas de las personas que entraron por la frontera no califican para partida voluntaria. Para la forma de entrada. Muchos van bajo deportación. Y la partida voluntaria es mucho más difícil. Tengo aquí la pregunta de Omar Sujet. Buenos días, Daniel. Mi pregunta es si una pareja logra entrar por la frontera de los Estados Unidos sin MPP y sin ser detectado por inmigración. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo dirigirme para comenzar algún tipo de trámite para legalizarme? Bueno, el camino para legalizarse va a ser largo. Solamente por asilo político. Chances son que le van a decir que su forma de entrada no los va a calificar para asilo. Los califica para la suspensión de la deportación, pero pueden llenar su aplicación de asilo. La pueden enviar al UCIS. Después de 180 días esperando entrevistas, pueden obtener un permiso de trabajo. Dice Leodán Pérez, ¿qué documento nos recomienda tener si entramos para un centro de detención para pelear un caso de asilo? Bueno, mira, lo más importante es tener documentación que demuestre por qué fueron perseguidos en Cuba. ¿Y qué le ha pasado? Ahora, yo recomiendo siempre enviarle originales de sus documentos a los familiares de ustedes en los Estados Unidos. ¿Antes de entrar al centro? Antes de entrar a los Estados Unidos. Mándelo por correo electrónico de alguna forma o por DHL a familiares en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ha ocurrido que muchos deportadores, no porque son malos, pero simplemente porque son incompetentes. Que hay muchos. Que hay muchos. Pero en los documentos, ¿qué ocurre? Que tú puedes entrar por Laredo. Te detuvieron en el centro de Laredo por una semana, pero después te mudaron para un centro en San Antonio. Después te mudaron para otro centro en Luciana. Y en la movida de diferentes centros. Se perdieron los documentos. Se perdieron todos los documentos tuyos y no tienes nada. Yo siempre recomiendo tener copias, pero originales y copias adicionales siempre. Envíenselo por correo electrónico o por DHL a amistades o familiares adentro de los Estados Unidos. Aireli Rodríguez, buenos días, Daniel y Willy. En mi caso entré ilegal y me viraron con MPP en agosto. Y hasta hoy entro al enlace para ver mis fechas de corte y no salgo. Me ponen, no hay información del caso para ese número de extranjeros. ¿Qué podría hacer en esa situación? Bueno, mira, en este momento, lo mismo que le contesté a otro joven. Este es el momento de tener un poquito de paciencia y vemos cómo va a cambiar. Recuerda que las cortes de la frontera están cerradas y no creo que van a abrir hasta el año que viene. Entonces, no es el momento para preocuparse eventualmente de bajar una fecha de corte. Andrés González, ¿y los cubanos que tenemos MPP y tenemos fecha de corte para marzo? ¿Sería la primera corte que pasaría? Daniel, gracias. Muy buena pregunta. Lo que yo recomiendo es preparar el asilo desde ahora. Acuérdate, si tú vas a la primera corte y dices, ya me tengo para preparar un asilo, ya me tengo para hacer esto, estás alargando el tiempo y no estás moviendo el caso. Para mí, este tiempo que está muerto ahora, se tiene que usar. ¿Para qué lo vas a usar? Para desde ahora preparar el asilo. Desde ahora preparar un miedo creíble de México. Desde ahora preparar la información que tú puedas tener sobre tu persecución en Cuba. Y cuando te presentes a la primera corte, llevar el asilo completo, tener ya listo un miedo creíble de si todavía sigue México abierto, y llevar la información básica para presentar tu asilo. Cuando llegues a esa corte, es pedir una futura corte para acabar el caso. No demorarlo. Personas me dicen, no, hay tres cortes, cuatro cortes. Puede haber solamente dos cortes. Y si echamos este tiempo, que están muertos ahora, para preparar el caso lo más fuerte posible, cuando lleguemos a esa primera corte, vamos para adelante y la próxima corte es para resolver el caso.